El juez Richard Concepción Carguancho, en la mira de la defensa de Nadine Heredia. Hace dos semanas decidió darle a la primera dama impedimento de salida del país por cuatro meses. A través del diario El Comercio, se conoció que el abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, presentó el último jueves una recusación buscando apartar al mencionado juez de la investigación. Estamos aquí básicamente ante una estrategia de defensa, según la cual es importante o esencial apartar a este juez. En este caso, no estamos ante el supuesto, estamos ante un supuesto, digamos, clásico, donde yo recuso porque simplemente el juez no me da la razón. Este intento alega, además, que el juez Concepción Carguancho habría tenido actitud inculpatoria al considerar la supuesta falsa carta del expresidente Hugo Chávez. Sin embargo, según la palabra del mismo magistrado, esta no fue una prueba determinante en el caso de la presunta organización criminal encabezada por la pareja presidencial. El supuesto caso de que suprimiéramos mentalmente esta carta, en nada varía el razonamiento de este despacho. Hemos citado un cúmulo de elementos de convicción. Esa carta pudo presentarse como no presentarse porque corre la prueba de la verificación y se verá si es cierta o no es cierta, pero los elementos, los datos, los cotejos, las comparaciones, las informaciones que vienen de la banca peruana, de la superintendencia, etc., etc., prueban la veracidad de ciertos hechos que indicarían comisión de delito. Para el constitucionalista Enrique Bernales, la recusación en este caso no debería aplicarse. La verdad es que no existe un solo argumento válido desde un punto de vista jurídico y mucho menos ético. Eso me parece francamente un absurdo. Lo que hay es un argumento exprofeso para desviar la atención, para hacer presentar como que no es justo lo que sí se ajusta a derecho. El abogado Carlos Caro señala que se trataría de una estrategia a largo plazo. Esta recusación, por lo menos siendo la primera, no va a prosperar. Una recusación para que prospere tiene que venir acompañada de pruebas claras en el sentido de que el juez está parcializado. Lo que se estaría buscando es una suerte del cansancio, ¿no? Cansar al juez, recusarlo, cuestionarlo, buscar que delegitimar a futuro todo tipo de decisiones que él pueda tomar y buscando a mediano plazo de que el juez sea apartado. El pedido de la defensa de Nadine Heredia ha sido rechazado en primera instancia. Ahora la decisión de apartar o no al juez del primer juzgado de investigación preparatoria está en manos de la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia.